Hola queridos amantes de Ozge Yagiz y Gokberg de Mirzi, bienvenidos a mi canal. Compartiré un gran vídeo. De nuestra exitosa actriz Ozge Yagiz Kuzi Gokberg de Mirzi a sus fanáticos y fanáticos, llegaron nuevas publicaciones e imágenes increíbles. La imagen llena de amor de nuestra exitosa pareja Ozge Yagiz y Gokberg de Mirzi en las redes sociales causó un gran impacto. La actriz Gokberg de Mirzi no tardó en reaccionar ante las cándidas fotos de Ozge Yagiz, quien comenzó a filmar la serie de televisión con su pareja. Hay problemas entre los dos porque Gokberg de Mirzi está locamente celoso de la nueva pareja de Ozge Yagiz. Siempre les presentaremos las nuevas noticias de la pareja, si pueden superar este problema entre Ozge Yagiz y Gokberg de Mirzi. Adiós de nosotros por ahora, mantente saludable, feliz y en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!